Hay dolor Tenemos que decirnos adiós sin decir nada Es imposible este amor que nos quema el alma El destino conspiró para que se encontraran Tu belleza con mi corazón, la tarde equivocada Y fue creciendo un gran amor Sin proponérnoslo tú y yo Tu prohibida, prohibido yo Tentación divina, fatal atracción Porque antes no nos conocimos tú y yo Cuando estaba sola y solo estaba yo Ahora debemos decirnos adiós Porque ellos no deben sufrir nuestro error Cada tarde al regresar Ellos te esperan Con la alegría y el amor que te profesan Es lo mismo que encuentro yo Sonrisas tiernas Que golpean mi corazón Y mi conciencia Como decirles que les fallé Que no me buscaste ni yo te busqué Que fue el destino en un mal proceder Que nos unió cuando no podía ser Ahora debemos este amor romper Te debes a ellos Yo a ellos también Por eso aunque nunca te olvidaré Es la última vez que nos volvemos a ver Música 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 Música